...la sorda por la mañana, desayunar una sonrisa, es tener tu estilo, esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso, porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. La Moderna presenta... Y continuamos queridos amigos, hoy en Bed y Creer estamos revisando las 21 reliquias de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor. Yo estaba viendo algunos de sus amables tweets, muchas gracias, mándenme tweets y le envío fotografías con las reliquias, con algunas de estas reliquias. Continuamos, vámonos ahora hasta a dos, tres lugares del mundo. Uno en Viena, capital de Austria, porque le vamos a presentar enseguida la lanza con la que San Longín nos atravesó el costado de Nuestro Señor. Surgió una leyenda que quien tuviera esa lanza en su poder sería invencible, gracias a que los cruzados pudieron penetrar a Constantinopla después de que la encontraron. Y Adolfo Hitler se hizo de la lanza. Bueno, vamos a conocer esta reliquia, la lanza sagrada. Son cuatro las reliquias correspondientes a la lanza con la que el centurión Longín nos traspasó el corazón de Nuestro Señor. Inicialmente la lanza se conservó en Jerusalén, de donde fue llevada a Antioquía para protegerla de la invasión musulmana. Una parte de la punta de hierro de la lanza, que se encuentra en Ekmeatzin, Armenia, fue descubierta por Pedro Bartolomé durante la primera cruzada en el año 1098, enterrada bajo la Catedral de San Pedro en Antioquía. Los cruzados en posesión de la lanza se supieron invencibles, derrotaron a los musulmanes y tomaron Antioquía. Otra parte de la punta de hierro, conocida como Lanza Hofburg, que se encuentra en el Museo Schatzkammer de Viena, Austria, estuvo en posesión del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1084, el emperador Enrique IV la adornó con una banda de plata. En 1350, Carlos IV le hizo colocar una banda de oro sobre la de plata. En 1424, el emperador Segismundo la hizo formar parte del Tesoro Imperial de Praga, y luego la trasladó a Nuremberg, donde permaneció hasta 1796, cuando ante la amenaza de invasión alemana se envió a Viena, junto con el tesoro confiado al varón von Hügel, quien en 1806, tras la disolución del Sacro Imperio Romano, vendió el tesoro junto con la lanza a la familia Habsburgo, quienes la colocaron en la Tesorería Imperial de Viena. En 1938, con la anexión de Austria a Alemania, Adolf Hitler se apoderó de la lanza con la idea de que lo haría invencible. En 1940, la colocó en una cámara blindada a 150 metros bajo tierra, donde fue hallada el 20 de abril de 1945, tras el bombardeo norteamericano, por el general Alexander Patch, quien la llevó a Estados Unidos. El 7 de enero de 1946, el general George Patton la devolvió a Austria, donde permanece hasta nuestros días en el Museo Schatzkammer de Viena. Una tercera parte de la punta de hierro estuvo en la Saint-Chapelle de París, como lo afirmó el Papa Benedicto XIV desde el reinado de San Luis, de donde fue sustraída por las hordas de la Revolución Francesa, sin conocerse su paradero hasta ahora. El asta de la lanza, que se conserva en la Basílica de San Pedro del Vaticano, junto a la escultura de San Longinos, obra del maestro Gian Lorenzo Bernini, estuvo en Constantinopla hasta que en 1492, el sultán Bajaset se la envió al Papa Inocencio VIII, aclarando que la punta se encontraba en poder del rey de Francia. Con respecto a Longinos, su cuerpo fue hallado en Mantua en 1303, y fue canonizado por Inocencio VI el 2 de diciembre de 1340. ¿Qué tal, eh? La lanza sagrada de Longinos, que hasta en los Estados Unidos estuvo. Avancemos. ¿Hay sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿La tenemos en nuestro mundo? ¿Así líquida? Sabemos que hay sangre en la Sábana Santa, en el Santo Sudario, pero existen dos relicarios, ampollas de cristal y otro, un tubo de cristal, en donde está la sangre de nuestro Señor. ¿En qué forma? ¿Dónde está? Vamos a conocer. La preciosa sangre de nuestro Señor se encuentra en dos lugares concretos. En la Capilla de la Basílica de la Sagrada Sangre, en la ciudad de Brujas, Bélgica, y en la Cripta de la Basílica de San Andrés, en Mantua, Italia. La primera, que llegó a Brujas en 1150 procedente de Constantinopla, consiste en un trozo de tela empapado de sangre, con el que San José de Arimatea limpió el cuerpo de Cristo antes de darle sepultura. Este paño se conserva dentro de un frasco de cristal de roca del siglo XI, un antiguo recipiente para perfumes de origen bizantino. A su vez, el frasco está contenido dentro de un relicario cilíndrico de vidrio rematado en los extremos por coronas de oro. El conjunto se guarda en una custodia de plata elaborada en 1617, en la que se expone a la veneración todos los días viernes del año y procesiona cada día de la ascensión del Señor. La reliquia de Mantua consiste en dos relicarios que contienen tierra empapada con la sangre de Cristo que recogió el centurión San Longinos tras su conversión luego de traspasar el corazón del Señor. Fue el mismo Longinos quien llevó la reliquia a Mantua, donde la enterró antes de morir mártir en el año 37. El apóstol San Andrés, hermano de San Pedro, se apareció en Mantua en el año 804 para indicar el sitio donde se encontraba enterrada la reliquia que fue autentificada por el Papa León III. La reliquia se conserva dentro de una caja fuerte que solo se abre con 12 llaves que están en posesión de cuatro personas, el obispo, el prefecto, un canónigo y un representante de la fábrica de San Andrés. La caja fuerte se abre cada Viernes Santo para exponer los dos relicarios a la veneración y sacarlos en procesión solemne. El Papa León III envió parte de esta sangre al emperador Carlo Magno, quien a su vez la donó para la Sainte-Chapelle de París, donde también se conserva y venera una parte actualmente. Así que la preciosa sangre de Nuestro Señor en Mantua, Italia y en Brujas, Bélgica. También hay sangre de Nuestro Señor en otro lienzo que no es la Sábana Santa de Turín, es más o menos de este tamaño, se le llama el Santo Sudario. Vámonos hasta ahora al antiguo reino de Asturias, hoy España. Vamos hasta la Catedral de Oviedo, porque ahí está el Santo Sudario de Nuestro Señor, en la Catedral de Oviedo. El Santo Sudario es el lienzo que envolvió la cabeza de Nuestro Señor antes de ser descolgado de la cruz, a fin de evitar un mayor derramamiento de su sangre. Es una tela de lino de 83 por 53 centímetros con textura tafetán, de color marrón claro con varias arrugas y profusamente impregnada de sangre. No presenta imagen alguna. La reliquia está contenida por un marco de plata con dos asas y detrás de un cristal. Se encuentra en la Capilla de San Miguel o de las Reliquias en la Catedral de Oviedo, en Asturias, España. Capilla en la que se conservan las reliquias sagradas del Reino de Asturias, dentro del Arca Santa o Arca de las Reliquias, un cofre en madera de cedro recubierto con placas de plata primorosamente labradas, con relieves e inscripciones. Según refiere un monje anónimo del monasterio de Silos, este cofre salió de Jerusalén ante la amenaza de invasión persa en el año 612 y llevado a Alejandría, de donde en el siglo VIII, durante la invasión musulmana en el norte de África, se trasladó a Toledo, capital Goda, para su seguridad, y de allí en el año 842 al Reino de Asturias, donde quedó en la Cámara Santa que Alfonso II mandó edificar para su resguardo y que sería la capilla de su palacio. En el año 1075 el Rey Alfonso VI hizo que se recubriera con las láminas de plata ornamentada. En su interior, tal y como reza la inscripción, se conservan un fragmento del madero de la Santa Cruz, un trozo de la vestimenta de Jesús, un pedazo de pan de la Última Cena y una sandalia de San Pedro. Sometida a estudios científicos, la sangre impregnada en el Santo Sudario es del mismo tipo que la sangre de la Sábana Santa de Turín y las formas de las huellas de sangre corresponden perfectamente en su forma y distribución entre uno y otro lienzo. Así que tiene en la Catedral de Oviedo el Santo Sudario y la Sábana Santa o la Santa Síndone o la mortaja completa que envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para su sepultura, el lienzo que compró San José de Arimatea para darle sepultura después de bajarlo de la cruz. Pues vámonos de Oviedo hasta Turín, Italia. Vamos a la Catedral, donde se encuentra allí la más estudiada reliquia de nuestra cristiandad y la más importante porque presenta la sangre, la impronta, la imagen de nuestro Señor, su cuerpo y su divino rostro. La Sábana Santa es un lienzo de lino que mide 4 metros con 42 centímetros de largo por 1 metro y 13 centímetros de ancho. Es la tela que envolvió el cuerpo muerto de nuestro Señor durante su sepultura. En ella están plasmadas longitudinalmente las imágenes frontal y dorsal del cuerpo y del rostro de Cristo y su sangre profusamente extendida por todo el lienzo. Desde el domingo de Pascua, la Sábana Santa fue resguardada por los discípulos de Jesús y por los primeros cristianos, oculta dentro de un muro en la ciudad de Edesa y descubierta en el año 525 con ocasión de la restauración de la Iglesia de Santa Sofía. El 16 de agosto del año 944, los ejércitos bizantinos la trasladaron solemnemente a Constantinopla. Los caballeros de la Orden del Templo la llevaron consigo a Europa y en 1356 fue entregada por Godofredo de Charny a los canónigos del Iré y Francia. En 1453, Margarita de Charny, descendiente de Godofredo, la cedió al duque Ludovico de Saboya, quien a su vez la llevó a Chambery, Francia. La noche del 3 de diciembre de 1532, un incendio dañó severamente el sagrado lienzo al derretirse la plata de la urna que la contenía. En 1535, por motivos bélicos, fue transferida a Turín, luego a Vercelli, Milán, Niza y nuevamente a Vercelli, donde permaneció hasta 1561 cuando volvió a Chambery. El 14 de septiembre de 1578, Emanuele Filiberto de Saboya la llevó a Turín a fin de facilitarle a San Carlos Borromeo su veneración y el 1 de junio de 1694 se colocó en la Capilla Guarini de la Catedral de Turín. En junio de 1706, para protegerla del asedio a Turín, se trasladó a Génova y luego de vuelta a Turín. Durante la Segunda Guerra Mundial, permaneció oculta en el Santuario de Monte Vergine en Abelino, del 25 de septiembre de 1939 al 28 de octubre de 1946. El 18 de marzo de 1983, Humberto II de Saboya la donó al papá con la condición de que permaneciese por siempre en la Catedral de Turín. El 11 de abril de 1997, el bombero Mario Trematore la rescató del incendio en la Catedral, a donde han acudido a venerarla los papas San Juan Pablo II en mayo de 1998, Benedicto XVI en mayo de 2010, y Francisco en junio de 2015. Pues una vez que el cuerpo muerto de nuestro Señor quedó envuelto en este lienzo santo, fue colocado sobre una gran piedra antes de ser metido al sepulcro. Así que ahora vámonos de Turín a Jerusalén para presentarle esta otra reliquia que se llama la Piedra de la Unción, donde nuestro Señor fue colocado su cuerpo muerto. Vamos a Jerusalén. Luego de que San José de Arimatea obtuviese del prétor Poncio Pilato la autorización para descolgar de la cruz el cuerpo de nuestro Señor, tras envolverlo en un lienzo de tela conocido como la Sábana Santa, lo colocó sobre una gran piedra lisa que hoy se encuentra en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, entre la colina pétrea del Calvario y la rotonda de la Anástasis o Resurrección. Es la Piedra de la Unción. Esta gran piedra rectangular de color rosáceo es venerada, acariciada, besada y abrazada por millones de peregrinos que acuden a esta basílica procedentes de todo el mundo. Los peregrinos, al tocar a la roca sus objetos sagrados, suelen quedar sorprendidos al percibir un exquisito aroma a aceite perfumado que emana de la roca. Un mosaico colocado en el tabique frontal de la Basílica, cercano a la Piedra de la Unción, ilustra el episodio en el que San José de Arimatea coloca allí el cuerpo de nuestro Señor. De verdad, de verdad que sí, yo puedo dar razón de ello. Esa piedra despide un aroma exquisito, esencias perfumadas, óleos exquisitos, todo el tiempo emana este aroma delicioso. Después, el cuerpo de nuestro Señor fue colocado en el sepulcro. Y ahí está el santo sepulcro, adelantito de la Piedra de la Unción. Y es otra reliquia más. Vamos a conocer, pues, el santo sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. La Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén se erigió en el preciso lugar de la crucifixión de Cristo y de su sepulcro en el año 330 por órdenes del emperador Constantino. En el año 614, la iglesia bizantina original fue destruida por los persas. Poco después se reconstruyó, pero en el año 1009 fue atacada por el califa egipcio Al-Hakim. La iglesia volvió a ser reconstruida en el año 1048 por el emperador bizantino Constantino Monómaco y restaurada en su totalidad en el año 1144 por los cruzados, colocando todo el conjunto bajo un mismo techo. La mayor parte de la actual Basílica corresponde a ese tiempo. En el sitio preciso del sepulcro del Señor se erigió el edículo, una pequeña edificación que repropone las tumbas de la época de Jesús formadas por un vestíbulo en el que se ungía el cuerpo y se deponía en el sudario y por la cámara sepulcral, que en el caso de la de Jesús tiene forma de arco solio, con el banco sepulcral paralelo a la pared. Esta edificación fue reconstruida en 1810 por la iglesia greco-ortodoxa luego de que el anterior fuese devastado por un incendio. La Basílica del Santo Sepulcro está bajo la custodia de la iglesia católica romana y de las iglesias ortodoxas griega y armenia. Y gracias a las constantes restauraciones que siempre están en proceso, la Basílica ha recobrado gran parte de su antigua solemnidad y esplendor. Es el Santo Sepulcro, pero sabemos que nuestro Señor no quedó muerto, resucitó para bien nuestro. Lo resucitó el Padre, lo resucitó el Espíritu Santo y resucitó Él mismo. Conozcamos entonces el preciso lugar de la resurrección de nuestro Señor. También está ahí en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro, solo que este pequeño lugar se le llama el sitio de la resurrección. El Edículo de la Anástasis, que en griego significa resurrección, por ser este el lugar en el que Cristo resucitó, se encuentra al interior de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, al centro de una rotonda de columnas que sostienen un techo en forma de cúpula, edificado por los ortodoxos en 1808, en sustitución del erigido por los frailes franciscanos en el siglo XVI. Al interior del edículo se encuentra el vestíbulo, de 4 x 3 metros y medio, decorado con paneles estructurales de mármol blanco intercalados por columnas y pequeños pilares. Es la Capilla del Ángel, en memoria del joven vestido con una túnica blanca que las mujeres vieron sentado en la tumba la mañana del domingo y de quien recibieron el anuncio de la resurrección. En el centro se encuentra un pedestal con un fragmento de la roca que cerraba la entrada del sepulcro, piedra conservada toda entera dentro de la Basílica hasta la destrucción del año 1009. Una pequeña puerta de casi un metro y medio introduce a la segunda habitación en el sitio donde fue depositado el cuerpo de Jesús. Allí se encuentra el banco sepulcral protegido por placas de mármol. Es en este preciso lugar donde Jesús venció a la muerte. Y ya está, las reliquias de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Usted me puede decir, si hay reliquias del pesebre donde nació y el sitio ahí en Belén, sí, pero son reliquias de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Son 21 y eso es lo que en poco menos de una hora pudimos presentarle. Si quiere conocer más, mucho más en torno a estas reliquias, le espero el sábado 16 de junio en el Auditorio del CUM para entregarle una conferencia con casi dos horas de duración y además responder a sus preguntas. Mucho más de las historias en torno a estas reliquias. Por ejemplo, cómo fue la bilocación del Padre Pío allí en Manopelo, Italia, para contemplar el rostro antes de morir. Entonces nos vemos, eh, Auditorio del CUM, sábado 16 de junio, 6.30 de la tarde. Conozca mucho más de las reliquias. Si quiere asegurar su lugar, vaya a Casa de San José, ya están allí los boletos. Es todo por ahora. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz domingo. Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.